En el Corazón de la Palabra, reflexiones de Padre José María STJM sobre las lecturas diarias de la Santa Misa, jueves de la primera semana de cuaresma. Buenos días, querida familia. Hoy en el Corazón de la Palabra, Jesús nos recuerda que Dios siempre escucha nuestras oraciones. Siempre. Jesús nos dice en el Evangelio, Tal vez la respuesta sea diferente a lo que hemos orado, pero Él siempre responde. Quizás Él no esté esperando en el lugar que menos lo esperamos, pero si somos humildes y atentos, lo encontraremos. Quizás en la Palabra de la Sagrada Escritura, tal vez en la voz de un amigo, en el silencio de nuestro sufrimiento ante un crucifijo. El Señor dice que todo el que se arriesga a tomarse un tiempo para orar, todo el que toca la puerta para orar, encontrará a Dios esperándolo. Padre Pío diría a sus hijos espirituales, Padre Pío diría a sus hijos espirituales, la oración es la mejor arma que tenemos, es la llave del corazón de Dios. Debes hablarle a Jesús no solo con tus labios, sino con tu corazón. De hecho, en ciertas ocasiones, solo debes hablarle con el corazón. Hermanos y hermanas, el Señor siempre nos escuchará. Escuchemos las palabras de Madre Dela. La persona que ora es la persona que vive y no ve la vida como una casualidad. Pase lo que pase en tu vida diaria, Dios tiene algo que decirte. Todo por el corazón de Jesús, a través del corazón de María. La persona que vive y no ve la vida como una casualidad.